...una aquí muy pronunciada, la costera sur, y una allí con mucha menor identidad, la costera norte, las dos son sur y norteña. Bien, fue el Autoramá II, Rebuso y Mamo, quien fundó la ciudad en el primer año 8.25. Es el dato más importante, quizás, la única fecha que les puede dar es la visita a la ciudad. Me parece fundamental, es como el texto, el dato de salida a nuestra historia. Junto a ese dato que les he dado, hay otro hecho importante. La creación, o el nacimiento también, podríamos decir, de la red de río que pueden ver a cada uno de las páginas del río. Miren, justo donde perpadearon el Maraloc, allí en forma del siglo XI, esta cultura del pueblo musulmán creó una presa, una azul. La misma parada de esa presa, como pueden ver, parten dos grandes canales, dos aspectos. La arugía en la zona norte y la arugía en la zona sur.